...hoy nos vamos al puerto de Santa María... ...a disfrutar de uno de los productos del mar... ...que más nos gustan, los chocos... ...y para que nos cuenten los secretos de su pesca... ...y de su comercialización... ...estaremos con los marineros y por supuesto, en su lonja... ...para disfrutar del espectáculo de la venta de pescado... ...soy Andrés Sánchez Lebrero... ...soy responsable de la lonja y el mercado mayorista... ...del puerto de Santa María... ...aquí tenemos una actividad más bien nocturna... ...los barcos suelen llegar a las dos de la madrugada... ...para descargar, que es a la hora que abrimos la lonja... ...que tenemos piezas grandes, que pueden ser pargos, corvinas... ...lenguados, chocos... ...el choco, también llamada jibia o sepia... ...dependiendo del lugar... ...es un molusco perteneciente a la familia de los cefalópodos... ...que destaca especialmente por su riqueza en yodo... ...soy, yo soy Luis Gómez Patino... ...soy armador de embarco, pesquero... ...soy cosas alimentares, cualquier pesca que capture... ...en verdad, o marisco, o rincoja... ...el calamar es de sabor mucho más dulce... ...más fino, pero más dulce... ...pero si no, el choco es mucho más sabroso". Este molusco, se alimenta de peces, otros moluscos... ...y pequeños crustáceos... ...lo que le aporta un sabor inconfundible y delicioso. Continuamos en el puerto pesquero del Puerto de Santa María... ...en la provincia de Cádiz... ...tras aprender los secretos de la pesca de este popular cefalópodo... ...queremos asistir a la subasta... ...y que nos cuenten cómo se comercializa en la lonja. "...el sistema de subasta de la lonja de Puerto de Santa María... ...está compuesto por dos tipos de subastas... ...una en cinta y otra en suelo... ...parte de un precio inicial... ...y el precio va cayendo... ...hasta que el comprador pues... ...le da el botón y... ...y asigna el precio a ese pescado". En este puerto... ...además de la lonja convencional... ...existe otro espacio... ...el denominado Mercado de Pescado al Por Mayor... ...donde se comercializan diferentes especies... ...provinientes de la misma lonja... ...o bien de otros puertos... ...en este caso con un precio cerrado... ...queremos aprovechar la ocasión... ...para que nos cuenten... ...en qué consiste. ...en el mercado mayorista del Puerto de Santa María... ...este mercado consiste en abastecer... ...todo lo que es el sector de la pescadería... ...de la provincia de Cádiz... ...mayormente Jerez, Puerto de Santa María... ...San Lucas, Chiviona, Corín... ...todo lo que es la provincia... ...es el único mercado de la provincia... ...para abastecer todas las pescaderías... ...esto y lo que es la lonja de primera venta. Las costas de Cádiz... ...no se entenderían igual... ...sin la pesca del choco... ...y la gastronomía gaditana... ...tiene un amplio recetario... ...dedicado a este producto... ...que es tan agradecido en la cocina.